Yo soy Paul Barceló, soy director comercial de TIE Smart Factory. Nosotros somos una compañía que se dedica a la gestión y captación de datos industriales. Llevamos dentro del packaging más de cinco años, es nuestro sector quizá más importante y nos dedicamos básicamente a lo que es un sistema MES, un sistema GMAO, a control de datos de planta. Nos hemos enfocado mucho y la especialización, aparte de packaging, aunque somos totalmente multisectoriales. Esto es un poquito lo que hacemos. A partir de aquí, lo que es el evento, para nosotros así es. Bueno, un avance, ¿no? Dentro de los últimos años que hemos tenido y con COVID que no hemos podido hacer, hemos visto una evolución muy grande. ¿Quién nos decía hace dos o tres años que haríamos un evento como el de hoy? A nivel de todo, de espectáculo, de ponencias, de catering, ¿no? Quizá lo que mejoraría es el punto de que haya más acceso a lo que es a los expositores. Quizá con el catering en medio, expositores alrededor, sería un punto clave. Pero bueno, al final estamos seguros que el año que viene, que son los diez años, será todo un éxito. Y esperamos estar aquí, como no, un año más. ¡Gracias!